Hola, hoy es 12 de marzo de 2024. Les saludo a Manuel Sánchez de la Fundación Luneta 50 en Barranquilla. Vamos a hacer un recorrido por la sala y por sus diferentes lugares de servicio para que conozcan cómo vamos avanzando. Síganme. Por este lado, la zona de cafetería, zona de espera, un bar, bueno, una barra donde se preparan cuando hay funciones nocturnas, bebidas, refrescos para el público. Nuestra crispetera que es una de las apetecidas por los niños en las funciones infantiles. Por allá tenemos un callejón que conecta directamente con el patio. Al final nos vamos a encontrar por ese lado. Bueno, sala de espera, punto de taquilla. Aquí se ubica una compañera con un computador portátil. para recibir entradas y eso. Los amigos, amigos, todos. Este es un pasillo que se convierte a veces en una sala de exposiciones. El mudo. Y que este año vamos a intensificar ese trabajo. Saguan que comunica con la ruta de evacuación hacia el callejón que les nombré al principio. Vamos al baño. Baño de usuarios, de público. ¿Verdad? Un baño modesto, pequeño. Continuamos hacia la oficina. Esta es la entrada lateral de la oficina. Bien. Aquí tenemos nuestra compañera. Jasmine Torres, la encarga de la área administrativa, zona de trabajo, archivos. Ding, ding, ding. Paso por este lado hacia el lobby. Por este tunelcito. Aquí de paso vemos el botiquín. Hola. Cierro esta puerta que está de este lado. No le está abierto. Y entramos al lobby. Este es el lobby. Aquí la gente espera. Esta zona tiene aire acondicionado. Cuando vamos a empezar la función, le damos entrada prioritaria a personas mayores, personas con discapacidad. Y esperan aquí dentro. Esto se cierra todo. Y el aire permite que se sienta fresco aquí nuestra cocineta, nevera. Y entramos a la sala. Lo que es exacta, propiamente en la sala. Gradas retráctiles con capacidad para 50 espectadores. Y de este lado, escenario. Hoy tenemos montada esta tarima. Una sobretarima de madera que usualmente no está aquí. Pero estamos en unos ensayos en los que se utiliza. Pelones. Cabinas de sonido que están cubiertas por protección, por seguridad. Dos cabinas de sonido que luego se especifican. Tarros de luces de los de antes. Análogos que ya están incorporados al sistema. Aire acondicionado. Dos aires. Este pintado de negro. Están mimetizados. Dos aires acondicionados. Otras dos cabinas de sonido iguales. Acalante. Pero amplificadas. Y las únicas dos luces profesionales que tenemos en este momento. Y que vamos. Y este equipo lo vamos a fortalecer. Porque ganamos recientemente la convocatoria de la ley del espectáculo público para dotación. Nos dieron 50 millones de pesos. Que esperamos este año estrenar esos otros equipos. Un video bin. La sala tenemos un video bin también. No lo había notado. Y ahora pasamos al patio que contiene varios servicios. Taller. Sala técnica. No sé si quieras entrar. Para mostrar sala técnica. Y al fondo una bodega. Donde tenemos. Cereografías de nuestros espectáculos de tíferes. Sala de control de luces y sonido. Bajamos a este lado que es mixto. Es el patio. Patio de la casa. Entonces tenemos zonas de taller. Allá atrás ahorita les muestro otra zona de taller. Y el camerino. Y el camerino. Que también es un lugar de uso múltiple. Se usa a veces como camerino. Y a veces también para que algunos compañeros que deben pernoctar aquí por razones de necesidad. Ahora abrimos esta cortinita. A ver. Una bodega de chécheres. Algo de vestuario y algunos otros elementos. Esta es la bodega más codiciada del teatro. Bueno aquí también guardamos un poco del vestuario que se está habilitando. Que se está usando. Entonces nos asomamos un poquito apenas. Porque esto sí que puede dar miedo. El taller. Este palito me sirve. Lleno de chécheres. Yo me imagino que todos los talleres de los titiriteros del país y del mundo. Estarán así llenos de chécheres. Todo convertido en estantes. Al mismo tiempo. Mesas de trabajo. Pero se respira un ambiente muy rico aquí en el patio. Es de lunetas 50. Vamos a pasar ahora a un baño. Que es el baño de los artistas. Y del personal interno. Espero que esté abierto en ese lado. Sí está abierto. Tiene dos entradas. Lo que hace que nos sirva también para paso hacia el escenario. Y ahorita lo van a ver. Este es el baño que usan los artistas y el personal de la sala. Y por aquí muevo la cortina. No sé si pueden asomar. Y volvemos por aquí al escenario que les había mostrado. Este nos sirve también de paso de actores cuando el espectáculo lo requiere. Bien. Cogemos por esta ruta de evacuación yércoles. No les mostré dónde están las zonas de extinguidores y esas cosas. Espero que en los planos generales haya quedado. Zona de servicio para lavado de vestuario y eso. Batea. Lavadora. Batea. Y nos encontramos aquí con un pasillo de zona de evacuación. Esto va directo allá a la terraza que les mostré al principio donde está la crispetera, el bar La Mesita. Vamos a poder por aquí. Esto es una puerta que queda en la espalda de la sala, del escenario. Aquí abrimos. Y por aquí también hay paso de actores. Nos vamos saliendo ya. Ruta de evacuación. Por aquí el baño, en la entrela oficina que mostramos ahorita. Y seguimos hasta esta zona. Derechito hasta que llegamos nuevamente a la terraza. Y aquí nos despedimos. Si tuviera ya diría con un coctelito sería rico a esta hora, pero nos toca despedirnos así. Muchas gracias. Saludos.